Por poder venir, se le agradece enormemente por su invitación. Nosotros estamos aquí para esto, para impartir nuestra conmovisión, nuestra espiritualidad y trabajar en conjunto con ustedes. Cualquier cosa, nunca dude, nosotros pudiendo lo vamos a hacer. Vamos a estar aquí para ayudar, para fortalecer el territorio de la Alamien acá, como lo hago con la Alamien y Tomina también. A futuro a la Alamien les va a tocar, aquí, Chavo de los Antiguos, les va a tocar hacer huichipantu territorial el próximo año. Así que hay que prepararla, porque huichipantu con machi. Entonces va a tener que prepararse la Alamien y Tomina, porque eso ya es muy sagrado. Y aquí los antiguos me dijeron que ahora le toca a usted el otro año. Ahora nosotros en el territorio de la Alamien y Tomina, allá donde vive ella, en el antiguo, me está. También le hicimos huichipantu dos años con machi. De ahí a mi mamá también le tocó este año hacer huichipantu con machi. Así que ella se está preparando para hacer huichipantu con machi. Y ahora que en este territorio hay que prepararlo. Este año se va a empezar a preparar y yo vamos a tener más comunicación, cualquier cosa, con la Alamien Lepita, porque ella es mi hermano aquí, de mi gente, porque ella es de mi asociación. Entonces cualquier cosa lo vamos a coordinar. Esto es de individualidad. Usted sabe que va a tener un proceso largo en él. ¿Ya? Ya la vi. Eso es mi calcio.